Les voy a hacer un paneo de Estudios ION donde estamos grabando un disco donde se han grabado discos legendarios Estamos por acá y acá es donde están todas las fotos, no todas, pero algunas de artistas que han grabado Papo Peteco Garello Roberto Goyeneche Gente muy grosa Dita Merello Bueno, ahí hay fotos César Estudio Paracés con el portugués Acá hay una foto que es brutal Está Charle con Osvaldo, con el dueño Esta es la cocina de ION Lindo 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 Y acá está la papa Bueno, yo ya te voy diciendo, pero los otros no, me da mucha pena Permiso, eh Está haciendo una filmación Un reconocimiento de ION Un reconocimiento de ION Hola maestro Alejandro Zaro ¿Qué consola es esta? ¿Me cuentas? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Para saber? ¿Para qué? Para hacer música Gracias Gracias maestro No importa la técnica Es una mezcladora Es una mezcladora ¿Cómo se llama Zaro la consola? ¿Qué marca esta? MCI MCI Si Acá tenemos Si hay temas que estás así segura que los tenés que hacer todos de nuevo Eso venimos y lo cantamos de una Pero antes de las mezclas y esas cosas tenemos que caminado Como con... Mirá Viste la primera canción que hicimos con Sartal Y que también tuvimos... Muy bien ¿A dónde te vas a ver? ¿A dónde te vas a ver? ¿A dónde te vas a ver? Ya me tocó tomar el... ¿En ley? Sí, yo también me bajo en... Me bajo en... Me bajo en... Me bajo en la trompeta ¿Qué pasa? ¡No! ¡Tú y hoy yo! ¡No!